En México, los partidos políticos considerados como pequeños tienen un factor en común. La mayoría tiene una vida de seis años en promedio, pero durante ese periodo disfrutan de cantidades millonarias repartidas por el gobierno federal sin aportaciones para la democracia o el bienestar de la población. Desde el año de 1991 suman 22 partidos que han perdido el registro ante la Autoridad Electoral Federal. En ese lapso se devoraron 8.631 millones de pesos del erario. El más costoso fue el partido Nueva Alianza, que desde 2005 recibió 3.313 millones de pesos. En segundo sitio está Convergencia, que entre 2003 y 2011 se gastó 1.864 millones, pero después se convertiría en Movimiento Ciudadano. Le continuó Encuentro Social con un costo de 990 millones de pesos que ejerció en tan solo cinco años. En el último proceso electoral de 2018, Encuentro Social perdió su constancia legal, pese a estar aliado con el candidato presidencial ganador Andrés Manuel López Obrador. En el recuento, uno de los primeros partidos en desaparecer fue el auténtico de la Revolución Mexicana, que en 1988 impulsó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sin embargo, en la elección de 1994 perdió el registro. Tres años después, en 1997, los partidos cardenista, popular, socialista y demócrata mexicano también perdieron su registro. En el año 2018 y tras una elección presidencial, el Instituto Nacional Electoral tiene abierta la convocatoria para el registro de nuevos partidos políticos. Las asociaciones constituirse deben registrarse antes de este 31 de enero ante la autoridad electoral. Cualquier aspirante tiene un plazo de un año para acreditar más de 233 mil firmas de militantes. Mientras tanto, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala ya impulsan su partido llamado México Libre, pero más de 250 mil personas rechazan en las redes sociales su aspiración, suman más opositores al proyecto que los militantes que solicita el INE para darles el aval como partido.